Jan van Eyck, políptico del Cordero Místico La Anunciación. El examen con rayos X ha permitido descubrir que, en lugar del techo de madera tan cercano, de manera poco realista, a las cabezas de los personajes, había originariamente unos nichos pintados, análogos a los del orden inferior. Se ha supuesto que quizá Hubert pintó una cubierta abovedada, luego modificada por la intervención de su hermano Jan. La Virgen y Gabriel repetían así la disposición de las estatuas de debajo, y probablemente su ejecución en monocromo explicaría su insólita blancura. El arcángel se aparece a María en su estancia, imaginada como el interior de un palacio flamenco contemporáneo. Lleva el tradicional lirio, símbolo de la pureza de la Virgen, y señala al cielo, dirigiéndole las palabras «Dios te salve, María, llena eres de gracia», inscritas en letras latinas doradas en la superficie pintada, una solución que Van Eyck adoptará también en la Anunciación de Washington. La Virgen que estaba leyendo se vuelve, y acepta humildemente la llamada divina, respondiendo «He aquí la esclava del Señor», mientras la paloma del Espíritu Santo desciende sobre su cabeza. El espacio en perspectiva que rodea a los dos personajes está vacío, salvo un nicho con algunos objetos detrás de María, y las dos biforas góticas. Estas son bruscamente cortadas por el marco, y en las tablas centrales, aunque se respetan la altura del murete de fondo y la organización perspectívica general, la arquitectura de la habitación resulta alterada. La galería abierta visible detrás de las figuras no se ha conservado, y Jan, que sin duda ha intervenido en esta zona del políptico, opta por una solución totalmente inédita. El espacio vacío deviene protagonista de la pintura. En la tabla de la derecha, el artista incluye una naturaleza muerta, en la cual la palangana y el jarro metálico que reflejan la luz aluden a la virginidad de María, como también la servilleta blanca. A la izquierda, se abre una vista de la ciudad de Gante de la época, poblada de figuras asomadas a la ventana o andando.